La Cruz Roja Guadalajara y la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, que apoya a las mujeres que vencieron el cáncer de mama, que fueron mastectomizadas y buscan reconstruirse, firman un convenio de colaboración. Al respecto, explica la presidenta de la Fundación, Esther Cisneros Quirarte. La Cruz Roja Mexicana nos va a hacer favor de atender a nuestras pacientes en su cirugía reconstructiva. Nosotros, y bueno, aprovecho para hacer un reconocimiento a todos los médicos, cirujanos, reconstructores que nos apoyan. Es el doctor Alejandro Maciel, el doctor Antonio Saucedo, el doctor Mario Lomelí, el doctor Jorge Salazar, el doctor Gerardo Rodríguez, que ellos están a cargo precisamente de hacer las evaluaciones y las cirugías reconstructivas, pero va a ser en las instalaciones de aquí de la Cruz Roja Guadalajara. Están estrenando la, bueno, remodelaron, así que está nuevecito el quirófano. Ya lo estrenamos nosotros el viernes pasado. Y bueno, como les digo, con todas las atenciones y los cuidados que tuvieron para nuestra paciente. El vínculo es precisamente hacerlo con una cuota de recuperación. Así nosotros, Fundación Voluntades contra el Cáncer, pues nos eximimos de hacer ese pago grande a otros convenios que tenemos con otras instituciones también. Y bueno, pues aprovechamos mucho más el recurso. La idea es operar a todas las pacientes que están en lista de espera. La Fundación Voluntades contra el Cáncer, actualmente son 15 mujeres y 5 de ellas están a la mitad del proceso de reconstrucción. La Fundación pagará una cuota de recuperación a la Cruz Roja para así poder ayudar a más pacientes. En los últimos años, se ha incrementado el número de mujeres que buscan una cirugía reconstructiva después de una mastectomía. Ahora, por cada 10 mujeres que vencen el cáncer, 6 buscan reconstruirse, por lo que la Fundación Voluntarias contra el Cáncer las ayuda a lograrlo. La Coordinadora de Procuración de Fondos de la Cruz Roja, Adriana Cruz Aguilar, explica. Trabajando en este proyecto tan noble y muchísimas gracias por sumarnos a este proyecto que se llama Reconstruyendo Vidas, porque yo creo que hasta vinieron a reconstruirnos muchas veces algunos de nosotros. Les agradezco mucho y estamos a sus órdenes aquí en la delegación para lo que necesiten y cuenten con unos aliados. Muchas gracias. Hasta el momento, la Fundación Voluntarias contra el Cáncer ha logrado la reconstrucción mamaria de más de 300 mujeres. Especialistas recuerdan que la cirugía reconstructiva es vital para que quienes pasan por este proceso doloroso, como lo es el cáncer de mama, tengan un cierre definitivo de ese proceso y puedan volver a sentirse sanas. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.